Hola a todos, soy Monro de X de cómics y hoy quería hablar con vosotros de una chorrada que me ha pasado pero que a mí me parece muy significativa. Ante todo, bueno, aquí veis a mi espalda las dos cosas que más me están robando el tiempo últimamente. Una es nuestra maravillosa pared a franja grises y blanca. No me diréis que no es preciosa, ya puede, a la vez que la hemos tocado no se da problemas. Y la otra es Descent, aquí está. Aquí podéis ver la campaña en la que estamos jugando Mega y yo. Creo que voy ganando, no estoy seguro. Ante todo, comentaros un detalle. Estamos trabajando, seguimos trabajando en mejorar estos vídeos, principalmente en dos aspectos, el audio y la iluminación. La iluminación, espero que en este vídeo notéis que es un poquitín mejor, pero aún así la solución que hemos buscado todavía es mejor y nos llegará en un par de semanas. Muchas gracias a mi hermano Eduardo que se lo está currando para mí. En cuanto al audio, estamos viendo que es un problema del micro y del subposicionamiento. Vamos a intentar mejorar todo lo posible, pero os pido que tengáis paciencia porque, bueno, si tuviéramos pasta estaríamos produciendo esto por todo lo alto, pero no es el caso, así que a joderse. De todas formas, si alguien tiene la preparación técnica, los conocimientos y las ganas de ayudarnos, que nos ponga un correo en esta dirección que va a aparecer aquí abajo, que habléis conmigo y vemos cómo podemos mejorarlo entre todos. A lo que iba, la anécdota que os quería contar. Resulta que hace más o menos 15 días, alguien retuitea un tuit de un tío al que no conozco, que dice vender una PlayStation 3 por 100 euros. Como sabéis, no tengo PlayStation 3, estoy interesado, le escribo, hablo con él, me comenta que hay otra persona que está a la espera. Para no aburriros con los detalles, resulta que me confirma que se la puedo comprar. Me pasa un número de cuenta corriente y yo se lo pago. Sin más, porque soy así. Confié en él, yo confío en la gente y le pagué la consola y esperé a que me la enviase. El tío se empeñó en hablar por teléfono, cosa que yo vi totalmente innecesaria, pero hablamos por teléfono. Hablamos por teléfono y cuando hablamos por teléfono me comentó que la consola funcionaba perfectamente, cosa que yo no le había preguntado. Me comentó que la consola no traía cable HDMI, cosa que tampoco le había preguntado. Me dijo sin que yo le preguntase que es que la vendía porque tiene el modelo superior. Era como si le pareciese raro que yo confiase en él. Estaba haciendo todo lo posible por que yo creyese que podía confiar en él, cosa que ella hacía. Él quería vender una consola y tenía el dinero y quería que me la enviase y ya está. De hecho, fijaros cómo fue la cosa, que me mandó fotos de la consola sin que yo se lo pidiese y me mandó una foto del recibo de Seur del envío aportes debidos. O sea, le iba a pagar yo. No sé cómo pretendía que yo pensase que le iba a timar con eso, pero me lo envió. El caso es que la consola me llega y evidentemente funciona perfectamente. La tengo allí ya instalada y como es lógico y normal, pues todo sale bien, que era lo que yo esperaba. Lo gracioso y lo irónico y el desencadenante de que yo os cuente toda esta mierda es esto que tengo aquí, este palito de Amazon, que voy a proceder a abrir. Y si finalmente lo consigo, dentro vais a ver, efectivamente, no sé cómo lo veréis desde ahí, pero son los tres juegos de Uncharted, que son mi primera adquisición para la consola. Bueno, lo irónico de toda esta historia es que cuando me planteé comprarlos vi que ha existido la trilogía, un pack muy chulo, que traía los tres juegos y era un poquitín más barato que comprarlo con separado. Pero está descatalogado desde el año 120. No había stock en ningún sitio, salvo en una serie de sitios en los que lo he comprado. Lo irónico de toda esta historia es que cuando me intento comprar el pack de la trilogía de Uncharted la compro en tres sitios. Un vendedor privado en Ebay, un vendedor privado en doctortrade.com y en la Znac. Los tres sitios me dicen que tienen stock, me venden el producto, me lo cobran, me comunican después que no tienen stock y me hacen una devolución. He pagado el pack tres veces y no lo he conseguido comprar. En tiendas que se supone que tienen mucho más respeto y confianza del que yo le puedo profesar a un extraño al que le compro en Twitter la consola. ¿Veis la ironía, no? La moraleja de la historia supongo que es que... Que os jodan, me voy a jugar a Uncharted. Por lo demás, dentro de poco tendremos Monroe juega The Space, que lo tengo por ahí pendiente. Estamos un poco atascados, pero bueno, ya veis que hemos estado ocupados. Y nada, espero que esto se oiga un poco mejor que la última vez. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.